Música 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 A ver vinaste le está molestando vaya 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 Ya vine. Buenas noches. Mis amores, ¿cómo están? Bien. ¿Bien? ¿Cómo se portaron ellas? Ah, muy bien, muy bien. Espero que haya sido un buen baby sister, si no, no la vamos a pagar. ¿Cómo se portaron ustedes? Buenas noches. ¿Están bien? Sí. Saluden a su mamá. ¿Qué onda, mucho? Saluden a... ¿Qué onda, díganos? ¿Qué tal? Ahí, ya. Ya vinieron. Ah, dale ahí, porfa. Ah, bueno. Debe venir ahí, parale. Ok, yo sigo viendo a ver cómo están. ¿Cuánto es, pues? Ah, son 20 que tal. Aquí tienes, mira. Quédate con el cambio para que vuelvas más seguido. Ah, gracias. Que te vaya bien. ¿Qué te pasa? Ya no puede haber uno, pues. Si quieres te lo comes. Ya no puede haber uno, pues. Y ese olor, tú tomando andabas. A esta hora no salís de la oficina. Tú y tus cosas. Solo tres me tomé con los cuates antes de venir. ¿Sabes qué? Ya no vamos a discutir, no vamos a pelear. Contigo no se puede. Las niñas están aquí y no vamos a estar peleando. Mejor ve y las vas a acostar, por favor. Ese es su papá. ¿Cómo molesta? Acuérdense. Pero apúrense. Acuéstense. Pero apúrense porque el fútbol ya va a comenzar. Ahí se tapa, muchachos. Buenas noches. Ay, tan lindas mis hijas. Feliz noche, mira. Hasta aquí. Feliz noche. Descansen. Vamos. Viejo, la cena. Mi amor, ¿por qué me hablas así? Mira, yo te compré comida. Eso es lo mejor que te ha pasado en esta vida. ¿Por qué me tratas así? Mira, te compré, mira. Hamburguesas. Te compré papas. Mira, rica tu hamburguesa, ¿eh? Mira. ¿Y qué es esto? ¿Esto es comida? Esa, sí. ¿Esto? ¿Qué es esto? Viejo, estoy a dieta, viejo, a dieta. ¿Qué es esto, bebé? ¿Viste cómo me tratas? Yo a ti te quiero mucho. ¿Qué es lo que te pasa? Viejo. Mi amor, discúlpame. Sí, discúlpame, en serio. Mira, yo no pude ir a traer la cena. No te la pude hacer. ¿A la gran o fuera de lugar? No, hombre, pero discúlpame. Este árbitro. Creo que ando mal. Creo que ando en mis días o no sé. Tú todo el tiempo andas en tus días. No, hombre, pero me disculpas. Discúlpame, en serio. Para mañana yo te voy a hacer bien la cena. Y te lo prometo. ¡A la gran gol! Eso. Ese es mi equipo. No, tío, no se puede. Mejor me voy. Logra bañar. Dímelo, decía mi mamá. No te metas, no te casés con esa patoja. Pero no le hice caso. Ay, tengo que aguantarme. Ay, esta vieja me estoy poniendo ya. Eso. Pero un día, un día va a pagar. No te preocupes, vos. Un día. Un día va a pagar. Ya, ya. No llores, no llores. Se fuerte, se fuerte. Ella no te tiene que ir a hacer. Ay, estos hombres como fríen. Siempre con su cuento de que estoy en mis días y mis días. ¿Qué es eso? Bien decía mi mamá. Esos hombres son unos chiones. Sirven para nada. Solo para hacer estorbo sirven. Ni compra bien las cosas, ve. Ni pisto me da. Ay, ahora, chica. Estos pelos ya están gregando. Ay, ahora. Ay, ahora. No me duele la cabeza. Mi amor, te vi. No me duele la cabeza. No me duele la cabeza. No me duele la cabeza. No me duele la cabeza.